Mujeres de España Noche perfumada de clavel y azar Noche bruja, noche hecha para amar Noche misteriosa llena de ilusión De fervor y hechizo, sueños y pasión Noche alucinante, celos y traición La ronda tras el pecado Que aparta del bien el mar Pecado que más te ronda Por este Madrid sensual Y arreglar y dulce amores Con flores que son mujeres Mujeres igual que flores Noche bruja de Madrid ¡Ay de mí! 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 y de París otras aventuras y otro amor noches de alegría todo lo daría por la noche de Madrid todo lo daría yo por ti y en tus brazos cálidos buscar un sabor de amar nuevo para mí noche madrileña comida de luna noche feroz una llama de placer como tú mi amor como tú adecuado no te olvidaré no te olvidaré no te olvidaré no te olvidaré un regalo a la novia las mojas solteras bozosas la quieren hacer y traemos la fruta la blonda la seda la lupa la flor y la miel desde todos los pueblos venimos la broma de autora para destacar las muertas y las portadoras y las que te podrás serán levantar estos son tajines y alvarez dulces dulces como panales dulces como panales cuido que tu amor niña sea siempre Siempre, siempre, como el fruto encarnado que cría el granado y es fuego y pasión Es más, son latines de la pared, son él, son los brazos banales Cuidar, que como niña seas, siempre, siempre, como el fruto encarnado que cría el granado y es fuego y pasión Cuidar, que como niña seas, siempre, siempre, como el fruto encarnado que cría el granado y es fuego y pasión Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa Ay, más no me importa Ven, presente, que al cabo la vida es por tal La vida es por tal Y que si hoy me desprecias de esa manera, de esa manera Tal vez haya algún día quien no te quiera, quien no te quiera Oh, me ha vuelto la espalda, más no me importa Ay, más no me importa Y pues todo con el tiempo cambiando se va El que hoy ríe y no desprecia, desprecios tendrá En esta vida todo se paga, lo que tú haces conmigo Si hubra pasando el tiempo, ¿quién te lo haga? Que en dinero y amores, que en dinero y amores Todo se paga Señor, ¿qué es lo que tú haces conmigo? Señor, ¿qué es lo que tú haces conmigo? Señor, ¿qué es lo que tú haces conmigo? Las dos manos ocupadas, para mí las necesito Que no nacen con las ales Y en la otra la abanico Esta mujer me encojura Su voz me saca de quicio Pues a mí me ha parecido que no canta mal Y yo está mejor Yo también pienso lo mismo Hacen bases ordinarias Vea y sacia en el vestir Ni fina, ni elegante, ni tampoco sé Pues, caramba, yo la encuentro conmigo Vos sos un cínico Y no entendéis como todos Por favor, os lo suplico Con el dichoso Caramba, te parece un estribillo Caramba, con su belleza Caramba, con su buen pico Caramba, y siempre caramba Que ya me saca de quicio Hasta cuando voy a oír Ese caramba maldito Esta mujer me enfurece Por ella pierdo el calcino Si al alcance se me pone la despeina de Solidera va a pie Y a mucha honra que pasa Nacido en los más castitos Y os abarguento a novenos Que acaben los detornidos Me voy por Por no pegarme Vaya paz, señores míos Por ver tan solo si ya La atoraba concluido Y si a la tornadillera se la levanta el vestido Madame Dejadme tranquilo Que no os digo No me enfadéis más que estoy Para perder el sentido Por el martes de Moncada Lo perdéis Pero me han dicho Que los engaña con ella ¿Qué? ¿Quién la dio el tabardillo? ¡Agua! Es como de la sal ¡Aire! Aquí está el abanico ¡Es que si salga! Nada, me sié Está el aire enrarecido Y Madame Se ha desmayado ¡Acagamba! 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 He dicho Que no volváis a salirme Con el dichoso estribillo Lo sofoquéis Y acabó ¡Acagamba! 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 Nadie sabe cómo pieza en esta esposa En qué pena si se pone el corazón Fue un amor de marinero como tanto que al marchar deja que el puerto la ilusión en la vida del marino muchas veces una sombra de un perro suele pasar y su huella es tan pura que al poco tiempo ni su nombre se consigue recordar una más una cualquiera que se encuentre en el camino con londrina volandera un juguete del marido un amor a flor de piel que se olvida porque sí y que no vuelve a acabar eso ha sido para mí una más como siempre yo cuidar al olvido de estas horas de placer y diversión sin saber que olvidarlas no podría pues en ella se quedó mi corazón un amor y hoy confieso que ya quiero tiegamente como nunca yo creí que era jamás ha perdido y ha perdido y ha perdido el marinero y esta vez no es como tanta un amor una más una más una cualquiera que se encuentra en el camino colombina volandera un juguete del marido un amor a flor de piel que se olvida porque sí y que no vuelve a acabar eso ha sido para mí una más una más una más una más una más ¡Ale, salero! ¡Ale, camina! ¡Ale, camina! ¡Ale, mariposa! ¡Que se aline el retaco! ¡Ale, camina! ¡Ale! ¡Ale, camina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 mortal, llegué a esta calle. No estaba la salida, yo no he ido, ya no sé qué hacer. Si no vendrá, si me olvidó, me moriré de dolor, si pronto a ti le vuelvo a ver, mi sufrimiento otro para enlacer. Amado azar de mi ilusión, no me abandones así, demasiado, de confesión, porque me muero de tesor sin ti. La estrella azul de mi ver, y la luz jamás briló, el fuego aquel que me dejó, lo acabará, mi dolor. Aquella paz que yo perdí, jamás será para mí. La estrella azul de mi querer, ya nunca más brillará, el fuego aquel que me abrazó, será cenita en mi corazón. Divino azar de mi ilusión, no me abandones así, que tu querer no puede ser de nadie más, y solo tú. Las campanas de Madrid Las campanas de Madrid Las campanas de Madrid Que el triste suena De mi pobre corazón Saben la pena ¡Ay, angelita, ay, angelita, que puñalada mi asas está! ¿Quién me dijera que tu cariño me traicionará? Con la bonita que ti es la cara ¡Ay, angelita, ay, angelita, que tu cariño me traiciona! Las campanas de Madrid Que el mío aconsejan Tintán que no, tintán que sí Y jaja y piaduría Tintán que no, tintán que sí Los látidos de mi pecho Son campanas para mí ¡Ay, angelita! ¡Ay, angelita! ¡Qué puñalada me has asestado! ¿Quién me dijera que tu cariño Me traicionará? Con lo bonito que tienes la cara Las campanas de Madrid Que el mío aconsejan Tintán que no, tintán que sí Y jaja y piaduría Tintán que no, tintán que sí Se me clavan en el alma Los campanas de Madrid ¡Llónde de Madrid! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cuando un hombre es oso y feo Y además tonto perdido Cámela con patiguitas A una mujer de sentido Casi siempre ha sucedido Ángel mío Que ella le tira al abuelo Que lo muerde como un rey Ay, ay Y así se ven en el mundo Las desgracias que se ven Ay, ay Y así se ven en el mundo Las desgracias que se ven Las desgracias que se ven en el mundo 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 En la noche he callado bajo la luna, bajo la luna. Irme dejo al capricho de mi fortuna, de mi fortuna. Y en carcelado canto mi desventuras de enamorado, de enamorado. Las bellas ilusiones por lo purgates, igual que las espumas, son cosa práctica. Y al querer apresarla se nos deshacen, se nos deshacen. Por prenderme de ti, la ingrata mujer, a esta cárcel sombría me mandaste traer. Ah, las mujeres son muebles como barcos en el mar, que varían como el viento que los hace navegar. Y lo mismo que veletas van cambiando en el amor, pues según el aire sopla, con él sepa su corazón. Soñador y aventurero persiguiendo un ideal. Yo iba en pos de tu cariño como el hierro hacia el mar, pero tú me has engañado cuando yo te quise mal. Las mujeres son muebles como barcos en el mar, como barcos en el mar. Que no saben dónde van. Esta mañana muy tempranico salí del pueblo con el latico. Y como entonces la aurora venía, yo la recibía cantando como un pajarico. Esta mañana muy tempranico. Por los carriles de los rastrojos soy la hormiguita de los despojos. Y con cualquier enfermo en los ojos se explica a veces en los malos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 de miel, porque aguardo que vengas con ti, pa' escuchar lo que va de un querer. Ay, 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 si a tu lado me aguardo un querer, no me importan los aires ni el sol, ni que arranjes de nuevo la misma. La mujer de los quinta a los veinte, lo mismo que el pirulí, de los veinte a los treinta amborrachia porque duele como el casmín, de los treinta a los treinta y cinco, es sabrosa licor de alí. Las mujeres de quince y de veinte, de treinta y cuarenta me gustan a mí, chibiri, 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 la, 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 la. Tra, la, 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 la la, 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 la la rubia cabello de ángel aunque la que sea luz del, la morena roquilla caliente como vino de almipa y miel, la trigueña gstronga la castaña es marrón, la sé. Y no siendo rubito, trigaña, morena, castaña me gustan también Chibiri, 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 chibiri La, 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 la Siempre el amor Siempre el amor Siempre el amor anda por el mundo Bogando a nuestro alrededor Y es la mujer tebo que nos brinda Tan peligroso pescador De sobra sé que la red tendida está Y que el amor me pescara Dulces caen en tan finas redes Si el rico tebo es la mujer La mujer de los quinta a los veinte Lo mismo que el piruli De los veinte a los treinta Amborrachia Porque huele como el cadmín De los treinta a los treinta y cinco Es sabrosa Alicordia Las mujeres de quinta a los veinte Las mujeres de quinta y de veinte De treinta y cuarenta Me gustan a mí Chibiri, 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 chibiri La 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 lalala Caballero cortisano, caballero de mi amor En la suerte de rejones, el masiestro liderador Lleva un lema en su estandarte carmesí Que dice el amor que siente por mí Y al pasar galán y airoso brindará Carbósico, roces, valiente y leal Y después su orden contará Inclinándose a su piel, la divisa se creará Con su caballo, baño, clava rejones Y clava de las hembras los corazones A su caballo, baño, se arranca el oro Y al resistir a la fronja cometida Se siente la emoción que oprime el corazón Mas el caballo, baño, da un marinete Y al rejones delante, clava el gerente Al brevo jeromeño, con la mano Tras el caballo, baño, muerde la arena Caballero cortisano, caballero de su amor Y al rejones delante, clava el gerente 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 Tras el caballo, baño, muerde la arena Y al rejones delante, clava el gerente Y al rejones delante, clava el gerente La pamba pensé morir Porque mi tierra la ve Con mi trabajo y mi amor Y es su lladura infinita grandeza de Dios Libre y feliz En un campo de 선�ará Voy a aprender Por los tantos a cabandar 배ón del mundo ¡Gracias! 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 de tu gloria, mujer. Lograr que el ánimo despierte frente a la angustia y el dolor. Mirar con júbilo a la muerte, esta es la fuerza de la paz.